El lunes continuamos con inestabilidad, así la ciudad de Vigo nos despertaremos con esos cielos parcialmente cubiertos y chubascos y prácticamente repartidos por toda la provincia. A la tarde esperamos que poco a poco, según vaya avanzando las horas, esos chubascos cada vez sean más esporádicos y tengamos los cielos, eso sí, parcialmente cubiertos. En cuanto a los vientos van a ser del sur, en general serán flojos, aunque de mayor intensidad en zonas del litoral y en cuanto a las temperaturas no aguardamos cambios en esta jornada, en Vigo esperamos esa máxima de 24 grados, al igual que en Pontevedra, 23 en Vila García, San Senso, Cangas, mínimas, tampoco tendrían muchos cambios, mínima de 17 en Vigo, 18 en Bayona, 16 en Aguarda, 16 en Estrada y una mínima de 14 en Lali. Gracias por su atención. ¡Gracias!